Hoy es un día muy especial, ojalá que todos los días rendirle honores a las mujeres. Es ama de casa, es esposa, es madre, es amiga, compañera, es dirigente, es funcionaria y en todos los escenarios en los que una mujer está, merece todo nuestro respeto. Aquella mujer obrera, profesional, aquella mujer que trabaja y que es padre y madre para sus hogares. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias alcalde por la oportunidad y felicidades mujeres chequeñas. A la honorable alcalde municipal, a su distinguida esposa y a todas las autoridades por hacer este homenaje por el Día de la Mujer Boliviar. La mujer es el eje central de la familia. También destacarles que la belleza tiene que estar presente siempre. La verdad me siento honrada de tener a las todas presentes y en este día especial que nosotros a las mujeres estamos llamadas a ser las educadoras y forjadoras de nuestros hijos quienes van a ser hombres y mujeres de bien. Quiero decirles con todo cariño, con todo corazón, que quien les habla siempre ha estado identificado y trabajando por la promoción y respeto de los derechos de las mujeres. Las mujeres son aquella imagen sagrada a la que debemos de reconocer siempre. Dios les bendiga y que el certamen que se tiene de belleza, de concurso, sea todo un éxito y que quienes estén participando como concursantes demuestren la mejor sonrisa, demuestren la mejor cualidad para que el tribunal calificador no se equivoque y que gane la mejor. Muchas gracias, muchas felicidades.